Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, buenas tardes. Comparezco, efectivamente, para presentar el proyecto de ley de proyectos estratégicos, simplificación administrativa y evaluación de los servicios públicos de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Y quiero iniciar mi intervención poniéndome manifiesto que el proyecto de ley que hoy someto a su consideración forma parte integrante de un amplio paquete de planes, proyectos y acciones de mejora que vienen desarrollándose desde 2012, de forma coordinada por parte de todas las consejerías del Gobierno regional y que constituyen en su conjunto un plan de medidas estratégicas para la reforma de la Administración regional. Asimismo, el plan estratégico de la región de Murcia 2014-2020, que se encuentra en fase de presentación inminente, da coherencia y da continuidad a este profundo proceso reformador, planteando la transformación de la Administración pública regional, implantando para ello un nuevo modelo de Administración centrada en el ciudadano como organización portadora de servicios públicos de nueva generación. los orígenes de este proceso de reforma de la Administración regional se remontan a mayo de 2012. El Pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado el 17 de mayo de 2012... Gracias, señor presidente. Hay veces que el patio de diputados está un poco revuelto. Valoró el plan económico, decía que el Consejo de Política Fiscal valoró el plan económico del Gobierno y, a efectos de su cumplimiento, dio lugar a que se aprobara el 29 de junio del año 2012 un ajuste presupuestario y de medidas en materia de acción pública. El objetivo principal era reconducir, como saben, las cifras de nuestra comunidad autónoma. Y todo ello dio lugar a un plan que es suficientemente conocido, que hemos denominado Plan de Consolidación Fiscal. En segundo lugar, y además de esto, el lanzamiento de ese plan exigió abordar un ambicioso programa de reformas funcionales. El objetivo perseguido no podía ser otro que de rediseñar el modelo de la Administración regional de modo que, además de contar con una estructura sostenible, pudiese responder con eficacia a los retos que derivan de un nuevo modelo de sociedad. Las tecnologías de la información tienen un papel decisivo. Los ciudadanos y las empresas demandan unos servicios de calidad y exigen total transparencia en relación con la gestión de los recursos públicos. Estas actuaciones se agruparon en un segundo paquete de actuaciones que denominamos Plan Gacela. Y, en tercer lugar, para rediseñar el modelo de la Administración, se hacía imprescindible abordar un conjunto de reformas en la organización propiamente dicha. El objetivo perseguido era transformar la maquinaria administrativa bajo el paradigma de la Administración electrónica, buscando la máxima eficacia y eficiencia, y eso solamente se conseguía, ese objetivo, solamente se conseguía si se podía alcanzar una reducción del 25% en materia de gasto público. Todo ello ha dado lugar a un plan de reforma de la Administración regional. Pues bien, el plan estratégico de la región de Murcia, que pretende nuclear todas estas actuaciones, pretende apostar, y así se define, por la sostenibilidad, la eficiencia, la transparencia, la motivación, la formación de los empleados públicos, la innovación pública, la actividad empresarial, y también el fomento de la colaboración pública y privada. Bien, en este contexto, señor presidente, la Comunidad Autónoma ha venido desarrollando, al amparo de la Comisión para la Reforma de las Emisiones Públicas, el proyecto CORA, ha venido desarrollando todo un conjunto de actuaciones que articulan lo que serían las líneas fundamentales de reforma de nuestra Administración pública. Precisamente hoy se ha hecho entrega al grupo de trabajo del Consejo de Política Fiscal y Financiera del informe de la Comunidad Autónoma de Murcia en materia de medidas adoptadas en conceptos de reforma de la Administración regional. Precisamente hoy mismo, también, a todos los grupos parlamentarios se les ha hecho entrega de este informe que contiene todas las medidas que se han tomado en este sentido. No voy a perder el tiempo ni les voy a hacer, por tanto, una relación de las numerosas medidas en materia de reforma de la Administración regional que se han tomado, que se contienen en ese informe que se ha presentado, como digo, hoy mismo en el grupo de trabajo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, del que sus señorías tienen copia y del que, sin duda, puedo invitarles a que hagan las aportaciones que consideren, pero sobre todo también a que tomen constancia del importante trabajo que se ha hecho en el ámbito de la Administración regional. Son tiempos de cambio. Cuando hablamos de la Administración pública son tiempos de cambio porque la crisis económica nos ha obligado a darnos cuenta de que algunas cosas que estábamos haciendo no funcionaban bien y tenían que cambiar. Por eso es de plena actualidad decir que la Administración pública tiene que ser objeto de reforma y, si me apura, objeto de transformación, es decir, de un cambio sustancial, de un cambio de cultura que nos lleve a una Administración más eficiente y capaz de prestar mejores servicios a los ciudadanos. Porque, efectivamente, el centro de ese proceso de la Administración no es otro que el ciudadano. El ciudadano es el epicentro de los derechos que derivan de la Administración porque el ciudadano tiene derecho a un buen gobierno. El ciudadano tiene derecho a una buena Administración pública y esto es algo a lo que tenemos que dar respuesta desde los poderes públicos. Todos compartimos, cuando hablamos de la Administración pública, cuáles son las líneas en las que debe de reformarse. Probablemente, todos coincidiremos en que queremos una Administración abierta, moderna, eficiente, rápida, innovadora, que utilice masivamente las nuevas tecnologías, que haya muchos procedimientos que se puedan hacer por medio de la Administración electrónica, que utilice las redes sociales para conectar con el ciudadano, que disponga de los empleados públicos formados y motivados, que tenga directivos públicos que sepan gestionar sus departamentos, que efectivamente se base en criterios de planificación estratégica. Todo esto es la Administración que queremos y seguramente no sea fácil separar cada uno de estos elementos porque están íntimamente interrelacionados. Pero cuando hablamos de la reforma de la Administración regional, estamos hablando de todo eso que acabo de decir. Y en ese sentido el Gobierno regional está claramente comprometido con una Administración mejor, con una Administración que incorpore esos cambios culturales a que me he referido. Ya saben que se han dado muchos pasos en los últimos dos años. Y hablo de en materia legal. Así, ha habido leyes estatales de simplificación. ha habido el CORA como comisión de reforma de la Administración. Hay una ley de transparencia y del buen gobierno de todas las administraciones públicas. Y en el ámbito de la comunidad autónoma se han publicado ya todo un conjunto de disposiciones con rango de ley o con rango inferior para regular las cartas de servicio, la evaluación del desempeño, la formación que se articula en torno a una nueva escuela de formación e innovación, la movilidad de los empleados públicos, la movilidad, la colaboración entre Administraciones públicas a través de las plataformas tecnológicas de interoperabilidad. Todo esto son pasos que ya se han dado. Y, por tanto, tendremos que estar de acuerdo en que estamos ya avanzando en estos dos últimos años en esa Administración que respeta los derechos del ciudadano. Porque cuando hablamos del derecho a un buen gobierno, del derecho a una buena Administración, estamos diciendo que el ciudadano tiene derecho a tiempos de respuesta conocidos de antemano en la prestación de los servicios públicos. Estamos diciendo que el ciudadano tiene derecho a administración electrónica, a procedimientos que puedan hacerse a través de firma electrónica, a procedimientos que den seguridad jurídica en las relaciones del ciudadano con la Administración. Derecho a información, a tener información presencial y telemática. Y, desde luego, derecho a la reclamación y a exponer la queja en cualquier momento. Derecho a que los empleados públicos consideren que el ciudadano es el centro del universo de la Administración. Bueno, pues, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que estamos avanzando en esa dirección de la buena Administración y del buen Gobierno. Y eso va a tomar forma en un plan estratégico que se va a presentar, como digo, en próximos días y que me permito simplemente, porque algunos de ustedes han participado, decirles que tiene un total, en lo que se refiere a la Administración Pública, apuesta a este plan estratégico por lo que llama un nuevo modelo de Administración Pública centrada en el ciudadano como organización prestadora de servicios públicos de nueva generación bajo los principios que he expuesto anteriormente. Las líneas de simplificación administrativa, las de eficiencia y calidad de los servicios públicos, las de gobierno electrónico y gobierno abierto articulan un total de 47 medidas que pretenden definir una Administración más rápida y más eficiente. Bueno, y en este sentido hay que inscribir el proyecto de ley que hoy debatimos y que constituye un eslabón más, simplemente, un eslabón más de ese engranaje de reforma profunda de la Administración. Como saben, los apartados que se incluyen en este proyecto de ley son los relativos a simplificación administrativa, administración electrónica, regulación de proyectos de interés estratégico y también evaluación de los servicios públicos. En materia de simplificación administrativa, este proyecto de ley pretende agilizar y reducir las cargas y los trámites administrativos y para ello refuerza el compromiso del gobierno regional al extender el proceso de simplificación no solamente a los procedimientos externos sino también a los internos. Por otra parte, se crea un órgano como es la Comisión de Simplificación. Se introduce como perceptiva la memoria de análisis de impacto normativo que va a impedir la incorporación de nuevas cargas para los ciudadanos en las normas de nueva creación. Se regulan las plataformas de interoperabilidad. Se habla, y esto es importante, de un nuevo proceso de autorizaciones y se suprime el procedimiento habitual por sustituyéndolo por un escrito de comunicación previa y de declaración responsable que pensamos extender a la mayor parte de los procedimientos buscando la rapidez de la respuesta. Y desde luego se contempla la creación de un único registro administrativo que permita a través de esa unidad evitar las distorsiones que todos conocemos. El proyecto de ley en segundo lugar pretende implantar de forma generalizada la administración electrónica y en este sentido pues se van a implantar a disposición de los ciudadanos las solicitudes electrónicas las solicitudes electrónicas para el inicio de procedimientos de gran impacto que va a suponer una digamos una medida de mucha trascendencia porque la implantación progresiva de estas solicitudes electrónicas va a ser algo que pueda revolucionar sin duda la administración regional. En esta misma línea se tienen los certificados administrativos electrónicos a través de la sede electrónica de la comunidad autónoma. Todo ello sin duda en la dirección de regular y de incorporar al máximo esa administración electrónica. En tercer lugar la regulación de los proyectos de interés estratégico que constituyen una tramitación preferente. Yo destacaría como novedad más importante el hecho de que la iniciativa para promover estos proyectos puede partir tanto de la administración pública como de cualquier entidad pública y que estos proyectos tendrán en todo caso un carácter prioritario y urgente. En cuarto lugar como contenido de la ley que hoy debatimos se incluye lo que son la evaluación de las políticas públicas y de calidad de los servicios. Es un elemento fundamental no se puede mejorar nada que no se quiera medir y por tanto todas las políticas públicas tienen que estar orientadas a resultados. En este sentido se introduce la figura de la auto evaluación y de la evaluación externa de los órganos de administración y se crea también un observatorio de la calidad de los servicios. Bien para terminar señor presidente pues efectivamente la ley tiene un título preliminar y luego pues varios títulos donde se regulan los principios y derechos los proyectos de interés estratégico las medidas de simplificación de procedimientos la incorporación de medios electrónicos etcétera no les no les leo el detalle de cada uno de los títulos porque claramente lo conocen. Sí quiero decir que la ley ha tenido una tramitación larga y laboriosa que ha permitido incorporar la visión el punto de vista y las sugerencias de toda una serie de organismos públicos y sociales de la región de Murcia y en este sentido no solamente han sido consultadas todas las consejerías del gobierno regional sino también el consejo económico y social el consejo de cooperación local la federación de municipios el consejo asesor regional de medio ambiente y finalmente como no podía ser de otra forma el consejo jurídico de la región de Murcia de cuyo dictamen se han recogido las observaciones fundamentales hasta el punto de traer este proyecto de conformidad con el consejo jurídico de la región de Murcia profundizar en el establecimiento de medidas en materia de simplificación que conduzcan a una efectiva reducción de las cargas burocráticas es lo que este proyecto de ley quiere conseguir y quiere conseguirlo como decía antes haciendo que el centro de la actuación administrativa sea el ciudadano y por eso señoras y señores diputados este proyecto de ley si es aprobado pues será un instrumento que va a ayudar a dinamizar y a modernizar no solamente nuestra administración regional sino toda la sociedad de la región de Murcia construyendo sin duda o ayudando a sentar las bases de futuro de esa región que todos queremos nada más señor presidente muchas gracias señoras y señores diputados muchas gracias señor consejero para la presentación de la enmienda del grupo parlamentario mixto tiene la palabra don José Antonio gracias